Si me vas a abandonar, piénsalo bien si me vas a dejar Si me vas a abandonar, piénsalo bien si me vas a dejar Yo solo espero que tú, no te vayas a equivocar Y si no me quieres más, piénsalo bien si me vas a dejar Pues muchas veces así, por un error, se pierde un amor Y pensar, que tantas veces yo decirte hoy Ay yo te quiero y no podría vivir, si tú te vas, si ya no estás Y si tienes ya otro amor, tanto mejor para nosotros dos Solo me resta decir, adiós y que seas muy feliz Y pensar, que tantas veces yo decirte hoy Que no te quiero y no podría vivir, si tú te vas, si ya no estás Y si tienes ya otro amor, tanto mejor para nosotros dos Solo me resta decir, adiós y que seas muy feliz Y pensar, que tantas veces yo decirte hoy Que yo te quiero y no podría vivir, si tú te vas, si ya no estás